Hola, hola. Hoy les voy a estar contando sobre los productos de Temu. Voy a mostrarles la calidad, sobre todo lo que tiene que ver en la categoría capilar. Vamos a estar viendo los productos que puedes encontrar para cambiar de look, sobre todo el día de hoy. Esto que ven aquí son unas extensiones de cabello liso. Vienen así totalmente empaquetada como todos los productos de Temu. Esta es la marca que pueden estar observando. El precio les voy a estar dejando por aquí. El identificador del artículo también se lo estaré mostrando aquí en pantalla para que ustedes puedan buscarlo si así lo desean. Se lo estaré dejando en un link en la cajita de descripción y sobre todo tienes que descargar la app de Temu para que puedas tener 100 dólares en cupones y sobre todo no te pierdas a la hora final hacer esto que ves aquí de colocar este código para que te aplique un 30% de descuento. No puedes finalizar tu compra sin hacer eso si eres un usuario nuevo o recurrente, es decir, aquel usuario que haya activado, haya descargado la aplicación de Temu por más de 14 días. De esta forma son tres paquetes de cabello, lo que está de 10 pulgadas, 12 y 14. Cada una viene totalmente individual como lo pueden apreciar. Y así es la calidad del cabello. Es cabello 100% humano pero la densidad, la textura es bastante, no tiene mal olor y viene totalmente desenredado. Aquí viene su sello de seguridad para que lo puedan ver. En esta parte de acá viene una tira súper extensa. Vamos a estar abriendo una de estas para que ustedes puedan conocer qué tanto viene y puedan tener en cuenta a la hora que van a comprar sus productos. Este hilo como si fuese un sello el cual vamos a estar haciendo de esta forma para que ustedes lo puedan estarlo abriendo un poquito. Desprendemos y miren todo lo que trae. Aquí ya viene en dos, está en dos y miren todo el cabello que trae. Es decir, ya lo vamos a medir cuánta cantidad de cabello viene aquí. Miren, es aproximadamente como un metro y está en dos. Es decir, que en cada una de estas viene aproximadamente dos metros de cortina de cabello, como lo pueden apreciar de esta manera. Miren aquí. Está en dos que ustedes ya saben, se puede retirar así y la pueden estar utilizando. Le va a alcanzar un montón si eres las personas que usas el cabello súper corto. Miren cómo se ve. Quedaría así. La 10 es como para esta parte de acá, la parte de arriba. Y puedes poner todas las capas que quieras. Y mira. Para darle una envoltura al cabello totalmente incapaz. Miren la cantidad de cabello. Tiene dos metros cada tira. Una. Y extiendo mi mano. Y tiene más de dos metros aproximadamente. Por lo general, así son las cortinas cuando lo estás haciendo. Y obviamente empiezas a tejerla, a doblarla y le va a dar más densidad a tu cabello exclusivamente. Así que para que las tengan en cuenta. Para aplicar estas extensiones, ustedes van a necesitar estos clips que ven aquí. Lo pueden encontrar también en Temu. Vienen en este paquetico. Vienen 50 clips aproximadamente. Y me parece súper estupendo por un precio que cualquiera no lo creería. A veces comprar solo 10 de estas cositas nos puede costar mucho más de los 5 dólares. Y en Temu encuentras 50 por esta cantidad que ves aquí. Son súper prácticas. Las puedes escoger en distintos colores. Ya estuve escogiendo en negra. Y este tamaño que ven aquí. Que son más o menos las medianas. Tirando a grandecitas. Hay unas más pequeñas y otras que también se encuentran dándole forma a esta parte de aquí. Que puede terminar como para la derecha o para la izquierda. Así que puedes encontrar este tipo de producto súper fácil y sencillo. Viene en esta presentación. El paquete. Miren todo lo que puede incluir. El ID es el que te estará apareciendo en pantalla. Y como ya les mencioné. Cualquier cosa que ustedes quieran encontrar en Temu. Lo encuentran de una forma fácil y sencilla. Utilizando los códigos ID. Y sobre todo debes recordar que Temu tiene envío gratis totalmente. Hasta la puerta de tu casa. Tiene envío a varias partes del mundo. En los cuales puedes incluir tus paquetes. Sin necesidad de complicaciones. Con solamente entrar, descargar la app. Con el link que te dejo en la cajita de información. Vas a llenar todos tus datos. Y simplemente vas a comenzar a comprar de una forma fácil. Te recomiendo que aproveches los artículos que tienen ofertas exclusivas. Los que tienen descuentos. Te emocionarás tanto comprando que tu carrito se llenará automáticamente. Y obvio para aprovechar esos descuentos. Pues vas a utilizar este cupón que te está apareciendo aquí. Para que obtengas un 30% de descuento a la hora final de tu compra. No puedes olvidarte de eso. Porque así sigues ahorrando más dinero. Aparte de los cupones que te va a dar Temu. De 100 dólares para que puedas comprar. Y así hacer rendir todo lo que quieres. También puedes encontrar este tipo de accesorios. En el caso de que no quieras llevar las extensiones con clip. También te puedes hacer una cola de caballo con este cabello. Así que lo vamos a ver de esta manera. Lo puedes encontrar en distintos colores. Tanto como en negro y en café. Tiene velcro esta formita que ustedes ven aquí. Entonces en esta zona de acá. Ustedes van a tratar de coser cada una de sus extensiones. Coserlas o pegarlas. Tipo cortinas. Y va a ser súper fácil. Y van a tener una cola de caballo. O pony a la hora de utilizar su cabello. O el peinado que requieran. Lo van a envolver así. Y dará muchísimo para hacerte colas de caballo. Colocar tus extensiones. Y simplemente tener un look súper recogido. Y lo amarás. El precio que te aparece en pantalla. Lo puedes encontrar individuales. O en grupos. Es decir. Te vienen dos, tres, cinco. Todas las que quieras. Tú escoges. Y así te va a variar el precio. Súper recomendado. También hay unas más grandecitas. Si eres de las personas que tienen harto cabello. Te recomiendo que escojas una más larga. Para que así no te sientas tan medida. A la hora de utilizar tu cola de caballo. Si este video te gustó. No olvides que puedes compartirlo. Recuerda que hayas personas. Si eres una influencer. Que también crea contenido. Tengo una oferta para ti. Que puedes darle clic. Allí abajito. En el link que te dejaré. Donde dice. Tengo una sorpresa para ti. Si eres creador de contenido. O amas crear contenido. Si tienes alguna otra red social. Que no sea esta. En la cual me estás viendo. Tienes más de mil seguidores. Te invito a que le des clic allí. Porque seguramente te va a encantar. Lo que vas a encontrar. Para que puedas simplemente. Ser una influencer de Temu. Y puedas colaborar con ellos. Para que tengas así. Muchísimas más opciones. De obtener cada uno de sus productos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.